La detenida está acusada de estafa y enriquecimiento ilícito dentro del polémico caso de piramidación de fondos que perjudicó alrededor de 27.000 personas. Estas imágenes recuerdan cuando decenas de ciudadanos, incluidos algunos militares y policías, buscaban recuperar su dinero de las oficinas del notario José Cabrera, quien el 26 de octubre del 2005 murió en un hotel de Quito, dejando perjudicados alrededor de 27.000 depositantes de un sistema piramidal ilícito basado en el Chulco. Los hijos del notario Cabrera, José y Carolina, huyeron a los Estados Unidos. Pero en los últimos días Carolina fue detenida en Caracas. La señora Cabrera será deportada a Ecuador en las siguientes horas. Carolina Cabrera mantiene cuentas pendientes con la justicia ecuatoriana por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Una vez detenida Carolina Cabrera por la Interpol, la hoy aprendida no contaba con documentos, se llevaba ilegalmente residiendo en Venezuela, y eso facilita su deportación. Según el gobierno, la presidencia de Carolina Cabrera en el Ecuador ayudará a determinar la red de corrupción a la que estaba vinculado el notario, aunque no hay esperanza de que el dinero sea devuelto. Ojalá tenga algo con que responder, pero aun si no tuviera, es importante que esta persona pague por sus crímenes, porque también es importante que se cree en nuestra sociedad un precedente, que es que la impunidad ha terminado. Es que el régimen quiere determinar la supuesta complicidad de organismos de control, sectores políticos y más actores en este atraco, que según se dice, alcanzó los 800 millones de dólares. Enquito Fernando Correa de Televisión Telerama.